¿Qué pasa gente? Aquí dice el barrio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, un gustazo teneros por aquí. Hoy vamos a ver un vídeo y me permito hacer un juego de palabras estúpido que probablemente ya lo haya usado, pero la verdad es que va de acorde a la situación, porque el vídeo se llama La Mejor Erreciclada, y yo digo Erreciclada y esa probablemente ya la haya usado, pero no te quiero ni oír porque es de las mejores que vas a oír en toda tu vida. Que llegaba a trueno y que me iba a ganar, pero es una locura, yo no soy un ser extraño, y el olor a descenso no se quita con un baño. Vista, no es extraño, te hace daño. Vos el que no sos confiable, me vas a decir que no la preparaste, me vas a decir que no la pensaste a su madre un año. Me vas a decir que cuando viniste lo conocías a Trueno y que para vos era un extraño, y el olor a preparada no se quita con un baño. Viva que te daño, viva que me jodan, viva que me encontran, viva que me escuchan. Me habla de relleno, este participante, si tú en la Red Bull ni pudiste clasificarte. Mira, cállate chaval, yo a ti te enfunto, cabrón. Está todo con lunes de neón. Tú que vacilabas de ser la superación, si yo entré como reserva y me fui como campeón. Pero lo que pasa es que yo... Que sale de mi boca, yo digo lo que siento, él dice lo que le toco. Mira, loco, me cansé de escuchar tu improvisación. Sabes, ha llegado papá, no sabes bro, no te lo digo yo. Te lo dice su ovación, que yo entré como reserva y me fui como... ¡Ganaste con la reciclada! ¿Os dais cuenta que gana con la misma reciclada, la nacional y la internacional? Espectacular. Nada más que decir. Diciéndole, no hiciste nada por el Gijo. ¡Gijo! ¡Deja de romper los huevos! Me atraganté con el humo que está vendiendo la puta madre. Creo que me incomoda, creo que el loquillo no va a poder ganarme ahora. Entiendo, loquillo, que vos estás de moda y que en unos años me decís, no hiciste nada por la trova, no hiciste nada por la trova. ¡Guau! ¡Mitiquísima esta! Luego vamos a decir cuál es la más mítica, va. Al final del vídeo. Vengo con el cita, que tranquilo, que tranquilo. Baby, mira como macho te en culo. Viene que hacerse que el macho, pero lo miro y la verdad que yo lo dudo. Para que hablar de la sexualidad del boludo. Si sea gay o no, siempre le rompen el culo. Ay, 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 ay. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Me estás viendo, hijo de puta, y tú ya te has calentado. Bueno, me doy cuenta que sos gay, y eso es seguro. Pero está muy bien, estamos en el siglo XXI. Además, para que hablar de la sexualidad del boludo. Si sea gay o no, siempre le rompen el culo. ¡Guau! 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 Dios, otra. ¿Qué es la salada? ¿Qué es la salada? ¿Qué es la salada? ¿Cómo lo que rimo? ¿Cómo que lo hago? ¿Sabes que yo tengo el ritmo que siempre le crea? Sí, sí, sí. Vos tenés un posgrado de perder siempre en Red Bull y llorar como un frustrado. Lloraste contra Tata, lloraste contra Tato. Lloraste contra Pepe, lloraste contra Papo. Lloraste con Takila, lloraste con Kilato. No pensaste en apodarte como la bestia del llanto. ¡Guau! ¡Guau! Se la escribe porque parez fácil. Lo hizo contra Kasha y lo hizo contra Dani. ¿No pensaste en apodarte como la bestia del lápiz? ¡Una más! Tenía que acotarla y si no, no me interesa porque este es pura parla. ¡Papéa! Yo soy el rey. ¿Acaso no lo veis? Desde antes de 2016. All day. Este pavo sol, ¿veis? Ha adelgazado por la cocaína. ¡Aaah! Adelante porque me metí cocaína. De hecho con Walter me metí metanfetamina. También el SD antes de subir arriba. Porque hoy estoy teniendo el mejor viaje de mi vida. ¡Aaah! ¡Yau! Huele a cocaína. A metanfetamina. Darle el SD pa' que él esté arriba. Así sí que le da el viaje de su vida. ¡Aaah! Adelgacé porque me metí cocaína. Y de hecho con Walter me metí metanfetamina. También el SD antes de venir arriba. El mejor viaje me lo pegué con tu piba. ¡Yau! ¡Friki a tu casa! El nivel del Sian. Ay, puedo hacerlo en un ritmo yo ennalo. Cuau está buenísimo. Cuatro patas solo me va a comer el falo. Drevkila, Dépila, 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 Dépila. Derrimar, cuñao malo. Ay, eh. Si me sale lo que quiero, podás. Se lo juro, por mi vida. Me voy a ganar. Eso es lo que ustedes se imaginan. Drevkila, Dépila, Dépila, Dépila. Me hace que te transpira el ódio cuando te recuerdan esa rima. Dios. Qué juesa malo. ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Qué activo, eh! ¡Qué activo, eh! ¡Y cómo viene con el flow! ¡Y ya perdiste! ¡Tú eres el mejor! ¡Qué bueno estuviste! ¡Díselo, estigma! ¡No mames, te la creíste! ¡Ahí está, pendejo! ¡Brutal! 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 ¡Bad! ¡No mames! ¡Bad! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Tú también te la creíste! ¡Au! ¡Auu! ¡Au! 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 Mercedes Sosa se hizo rapera Yo soy Mercedes Sosa Yo soy un gordo cantor Y lo digo delante de todos con amor Yo soy Mercedes Sosa La gente lo goza Sube tu level por favor A este le voy a dar un golpe en todo el orgullo Le da la diferencia entre mis pulmones y los tuyos Tienes un real enfrente Yo rapeo con este flow del continente Hablaste de Mercedes Sosa inconsciente Súbame en verdad uno pone Lo bien que canta y en batallas no tanto Tienes un gordo Tienes un gordo No pensaste en apodarte como la bestia del cuarto Como la bestia del cuarto Quebrada Rima que viene entonada La gente te escuchó Pero no la festejaba No pensaste a apodarte la bestia de la recicla Sí, pensé en apodarme así También alguien que aprende de papo y de bingo Nooo Top 3 batalla en mapistas, eh Habla de teorema recordando a tu amigo No hubieras apoyado No lo hubieras sustituido ¡Qué bonito maquillaje! Pero te acostumbras, te haré un homenaje Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia, carnal? Que tu estigma chileno no pudo clasificar Que abres el culo, pendejo, si tú estás igual ¿Por qué estás acá? Solo porque el Kaiser ya no quiso trabajar Ahora sí, dime malnacido Si lo hubieras apoyado, no lo hubieras sustituido ¡Oh, no! Se la juega a las dos ¡Oh, no! Sigo las palabras como sea Letra siempre rapea No titubea con quien sea Taranea, palabra y emplea Nunca escasea Así es como se hace, niño Así se rapea Madre mía, bro ¡Permiso! Me toca contra Wall menor Yo soy el improvisador El que te come como la patada con el tenedor Yo siempre suelto que este estilo hardcore Tú no sabes fluir así Inténtalo, por favor No sé fluir así, pero no queda o sea Viene solamente para reírse Que no tiene ni idea Dime si cómo se lo hace, cómo se crea Así es como se hace, niño Así se rapea Así se rapea Letra siempre lo golpea Subiré a cuando Mano arriba Porque siempre ya sueno guay Habla de mi ceja en el freestyle Después de esto habrá una ceja En su logotipo de Nike ¡No! Se es Nike Pero sabe sintonía Todo el mundo sabe Que esta nacional es mía Saltamos, saltamos Como Mayweather McGregor en este día El talento se impone a lo que quiere la patronía Yo tengo el talento normal Como se nota que tienes la vida muy vacía Que buscas en Instagram Para hablar sobre la mía Estos maricos de mierda Cada vez que viene Yo soy mi cero Más que nada Porque soy el mesía Por eso te parto Zascos de la nía Como Mayweather McGregor en este día Y soy yo el libretero Pero qué puta ironía Madre mía la voz del pueblo La puedes agotar Pero trueno solo hay uno Y eso nunca va a cambiar Como para aclarar Que yo igualmente te quiero felicitar Pero siempre antes de dormirte Hay algo que vas a escuchar Trueno solo hay uno Y eso nunca va a cambiar Y eso nunca va a cambiar Yo no tengo seguridad Yo no empuje electricidad Y yo ¿Qué pasa lo que pasó? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Se ha pasado. ¡Dánoslo en 3, 3, 3, 2, 1! ¡Qué pasa, Strike! Ya pasaron dos años desde que te gané en esa final. ¿Qué pasó con su estilo? Con su doblete, con sus punchlines. ¿Qué te pasa, Strike? Yo soy striker como Paolo. Tú solo eres striker en el Fortnite. ¡Tres, cheguera! ¡Y se lo damos en tres! ¡Tres, cheguera! ¡Mano, mano, mano, que te pases, Strike! ¡Y se siente que pasen nueve jornadas en mi freestyle! Parece que no te has olvidado de nada, que es la que hay. Es una persona tan tonta que se aprendió un minuto utilizado en sus contra. ¡Y, yeah! Que ganaran Chuty rapeando como tú, ¿de qué vas, Mer? ¿Qué coño vas a hacer? Y de la Internacional me va a hablar otra vez. Yo no voy a la Red Bull y la vuelves a perder. Te dejo la casa sola y te acuestas a las diez. ¡Men, piensas que me ganas! No hace falta que me prepares un cappuccino que con buenos jurados ya tuviese hecho un capuz el chino. Este fue su prime absoluto, eh. Para mí esta es la mejor competición de Chuty, eh. Cien por cien. Cien por cien. ¡Hey, hey! ¡Balizón, cabrón! ¡No existe ninguna opción! ¡Hey, hey! ¡Porque Saben no hace nada! ¡Cabrón, ya son las diez! ¡El pijama y a la cama! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué va a ser chaval! ¡Porque no va a ser... ¡Dos, uno! Me quieren ver partir a tirpa o partir el pan pa' repartir pa' cuatro o cinco para los que sirva la mesa está lista en la empresa que no insistas tú sigue el camino recto yo te encuentro con el tic-tac sin más. ¡Cabrón, traes el cuchillo y salen las tripas! ¡Uh! Me sale demasiado, hermano. ¿Qué pasa con el ralde? ¡Que era claro! ¡Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tres colombianos, un venezolano. ¿Qué pasó? Vamos a rapear, vamos a rapear. ¡Garras, garras! ¡Y se acabó! ¡Te estoy culiando! ¿Qué sucedió? ¡Te ganó uno en esta nación! ¡Díselo camino! ¡Y qué pasó! ¡Último! ¡Para casa! ¡Mi nina! Ya le acabo de romper el culo pero recuerden que Copetran no llega hasta China. Yo. Dicen que Cacha me la agita por su facha vietnamita mientras que baila guaracha con su chancha la gordita. Él dice que la empache para mí que es mentirita porque se sienta en mi garcha y chachas en la colita. ¡Dicen que Cacha fue a la facultad! ¡Madre mía! Dicen que Cacha me la agita por su facha vietnamita mientras que baila guaracha con su chancha la gordita. Él dice que la empache y para mí que... que se agarren de mi garcha si piensan que estaba escrita. Es el minuto más viral, yo creo, ¿no? No tengo ningún problema. Ese es el minuto más viral, yo creo, de cien por cien, ¿eh? Tengo estilo, soy distinto. ¡Qué gordo, gorro que soy! 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 Podría salir en la olimpiada de lanzamiento de peso pero solo en la de ataque a los titanes. Te levanto. No me ganas ni de potra, ni aposta. Mena que entra, arranca costras. Ataque a los titanes. Ya me comí una madre como pa' que llames a otra. ¡Me quieres joder! Durísimo, ¿eh? Pero lo ves muy gris. Mira cómo la clavaba. El Inver entrenaba. Se enredaba. Pero sin anestesia se acabó lo que se daba. ¡Cállese a la verga! En serio que yo voy sincero. Pero no puedes hacer nada de lo que estoy haciendo. En serio que ahora mismo yo vengo tendo. Malito que en tu carrera por eso no es freestyle. ¡Cállese a la verga! Yo también te lo intimido. Por eso en este momento tú no podrás conmigo. ¿Ves, pendejo? A rapear te enseño. Los tiempos cambiaron y te intimidan los pequeños. ¡Cállese a la verga, puto! ¡Namás no parpadee! En serio me quiere besar. ¡Abrace a la verga! ¿Tú crees? Que puedo hacerlo en esto. ¡Genial! ¡Cállese a la verga! ¡No mamen! ¡Pásenme un pan! Haciendo un trotecito porque para ganarte lo hago hasta tomando un tecito. A eso le llamas muerte. Cuando yo rimo, a fines del quinto le gané al campeón argentino. ¡Al campeón argentino! ¡Te salió muy mal! ¡Dicampeón argentino y campeón mundial! ¡Dicampeón argentino! ¡Dicampeón mundial! ¡Dicampeón! Por el nene cheto. ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Namada! ¡mmm! El campeón mundial, yo ya le hice un esquince en el 2013 y en el 2015. ¡Duro! ¡Saltin! ¡Saltin! ¡Puta madre! ¡Puta madre! En 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Saltin! ¡Saltin! ¡Esto es más real! ¡Saltin! 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 ¡Dame un corte que quiero acotar! ¡Sin ganar la Copa y sigo siendo el más real! Se duelen ¿no? ¡El micrófono suelto grande y ahora ya le reviento! ¡La réplica no la entiendo! ¡Cuántas gotas tienen que caer para saber que está lloviendo! ¡Muy buena! Ok, ¿saben que le reviento? ¡Una réplica me la sacan sin fundamento! ¡La réplica no la entiendo! ¡Hoy no van a caer ninguna gota! ¡Pero por qué me voy a correr dentro! Oye, muy guapo ¿no? Vale, hemos dicho que íbamos a decir cuál era la mejor para mí Y yo creo que está clarísima ¿no? Yo creo que está clarísima 100% Pero primero me la ponéis en comentarios Y estaré chequeando para vosotros cuál es la mejor Para mí, evidentemente, la de Bennett Entré como reserva y me fui como campeón Porque ganó la nacional y ganó la internacional Con la misma rima Me parece espectacular Aparte por todo el lore y la historia que tiene detrás Ponerme en comentarios cuál es la vuestra Y os estaré leyendo Deja tu like y suscríbete ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!